Remolineando, remolineando Presentamos el Pan de Vida Una reflexión de las lecturas del Evangelio de hoy Abre tu corazón y escucha su palabra atentamente Remolineando, rosa de Dios del Martín Hay muchas formas de abrazar tu nombre Resaltarte, oh mi Señor Hay muchas formas de glorificarme Pero ahora lo haré así Señor, tú eres nuestro Rey Señor, tú eres nuestro Rey Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes Estás revestido de poder y majestad Señor, tú eres nuestro Rey Tú mantienes el orbe y no vacina Eres eterno, para siempre está firme tu trono Señor, tú eres nuestro Rey Muy dignas de confianza son tus leyes Y desde hoy para siempre, Señor La santidad adorna tu templo Señor, tú eres nuestro Rey Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En el capítulo 18 Todos, gloria a ti, Señor En aquel tiempo preguntó Pilato a Jesús ¿Eres tú el Rey de los judíos? Jesús le contestó ¿Es solo pregunta por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó Mi reino no es de este mundo Si mi reino fuera de este mundo Mis servidores habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos Pero mi reino no es de aquí Pilato le dijo ¿Con qué tú eres Rey? Jesús le contestó Tú lo has dicho Soy Rey Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad Todo el que es de la verdad Escucha mi voz Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermosa jornada a todos Feliz domingo, día del Señor Hoy, 34 domingo del tiempo ordinario O conocido también como día de Cristo Rey Cristo Rey del Universo Y también la clausura del Evangelio de San Marcos Yo siempre doy énfasis al Evangelio del día domingo Siempre de lo que estamos hablando Y hemos recorrido desde noviembre a noviembre De Adviento hasta estas fechas Este Evangelio corto de 16 capítulos Llamado San Marcos En la que a veces se auxiliaba del Evangelio de San Juan ¿Y qué aprendimos en este Evangelio? ¿Se recuerdan? Primero, cómo comienza este Evangelio Comienzo de la buena noticia de Jesucristo Hijo de Dios Luego, allá más adelante Nos decía En uno de sus milagros Este es el Hijo de Dios Y el centurión en el momento de la cruz Dice verdaderamente Este era el Hijo de Dios Entonces Marcos nos ha querido demostrar Que Jesús es el Hijo de Dios Para que descubramos que Jesucristo Es el Hijo de Dios Y también Rey del Universo ¿Dónde está el Rey de los judíos? Dicen los Evangelios Ante la autoridad Cuando aquellos magos llegaron Ante Herodes Desde su infancia Ha sido llamado Rey Y luego en uno de sus milagros Lo quería nombrar Rey Pero él se alejó Porque no había llegado su hora Donde él demuestra con la verdad De que él es Rey Y por eso Pilato le pregunta ¿Con que tú eres Rey? Y Jesús ante la autoridad Que era Pilato en ese momento A esta pregunta que le dice ¿Con que tú eres Rey? Tú lo has dicho Y eso le dejó en incertidumbre a Pilato Porque entonces ¿De dónde eres Rey? Pero Jesús le descubre algo Mi reino no es de este mundo Yo he venido a ser testigo de la verdad Y es que escucha mi voz Él es también testigo de esa verdad Y por eso una vez él nos dice Yo soy el buen pastor Mis ovejas escuchan mi voz Lo repite ante Pilato Lo repitió ante el pueblo Ahora está diciendo Todo el que escucha la verdad Todo lo que le escuchan a él Es testigo de la verdad Me gusta un gesto de Jesús Cuando le pregunta Ante el sufrimiento que está viviendo ¿Eres tú el Rey de los judíos? Y Jesús le contesta ¿Es solo preguntas por tu cuenta O porque te lo han dicho otros? Esto es bien interesante Cuando hay personas Que de verdad quieren hacerte preguntas capriciosas Que bonito que le contestáramos así ¿Es solo preguntas por tu cuenta O porque te lo han dicho otros? Porque a veces la envidia Hace que no te dejen avanzar en algunas cosas O también la de otros Que envuelven a estas personas Para que sean tu contentante Entonces Jesús llega a esta astucia ¿Es solo preguntas por tu cuenta O te lo han dicho otros? Bonita respuesta para tomarlo Para que también Ante esas personas que quieren como Descubrir algo de ti Tú le puedes decir ¿Es solo preguntas por tu cuenta O te lo han dicho otros? ¿Han dicho por chisme? ¿Te lo han dicho por esto? ¿O quieres saber algo más de mí? ¿A causa de la envidia? ¿O a través de otras cosas que quieres saber? Entonces Jesús fue muy claro Se presenta a pesar de su sufrimiento Como rey Dice Jesús Yo nací y vine al mundo Para ser testigo de la verdad Y por eso cuando vemos los otros versículos Aunque ya no está aquí Pilato le pregunta ¿Y qué es la verdad? Jesús ya no contestó nada Entonces que este domingo La forma como lo presenta El evangelio de San Marcos Pero auxiliado con el evangelista San Juan Nos muestra a Jesús Frente a la autoridad Y ante todas las autoridades del mundo Jesús es el rey del universo Es el único rey Aunque seas el mejor presidente del mundo Aunque seas aquellos presidentes Que se creen dueños del mundo Recuerden Hay un rey superior Es el dueño de todo Y dueño principalmente de ti Aunque tú sigas otras corrientes Aunque tú creas o no creas en Jesucristo Descubres que al final En el último día Como decía el evangelio el domingo pasado Que va a venir con honor y majestad Todos vamos a caer de rodillas Ante su presencia Donde él va a juzgar A las naciones Y nos va a juzgar a nosotros Porque él sí hoy va a venir No como aquel rey niño En la cual solo fue el inicio De que el que había nacido Era el rey de los judíos Ahora va a venir Como el rey de todo el universo Aceptemos a Cristo en nuestro corazón Como nuestro rey y señor Y que todas las cosas que hagamos Sea parte de su reinado Y solo decir señor Cristo rey Solo soy siervo Y he hecho lo que tenía que hacer Y en esa procesión Que vayas Que participes Entonces descubras Que el que va caminando contigo Es el verdadero rey Que debemos seguir A él Tenemos que adorarlo Y hacerle caso Porque él Al final Nos va a presentar Su banquete glorioso En su reinado celestial Reino de paz Reino de justicia Reino de amor Y reino de gracia Con esto hemos terminado Entonces hermanos Este evangelio Este ciclo B En honor al evangelista San Marcos El otro domingo Comenzamos ya el tiempo del viento Y damos inicio Al nuevo ciclo C Es decir Al evangelio de San Lucas Que en lo particular Es uno de los evangelios Que más me gustan Pero cada quien Descubra Que evangelio te gusta más Hemos leído 16 capítulos Todo un año Y hemos descubierto Como este evangelista Nos habló Con el joven rico Con Bartimeo Con aquella viuda Con aquella hemorroiza Que grandes cosas Hemos aprendido De este evangelio Entonces A vivirlo Y a ponerlo en práctica Lo vamos a contemplar Dentro de tres años Nuevamente Si Dios nos da vida Y a vivir esta experiencia Del evangelio Porque como decía El domingo La vez pasada Podrán pasar El cielo Y la tierra Pero mis palabras Jamás pasarán Dios me les bendiga Que sea un domingo Fructuoso Que descanse Y que logren sus metas En esta nueva semana Que vamos a iniciar El Señor El Señor esté con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno De ustedes Y les acompaña siempre Amén Un gran abrazo No se les olvide De darle like Y Les deseo Feliz Semana En esta última Del mes de noviembre Un gran abrazo Pásenla bien Y muchas bendiciones Yo te adoro Cristo Rey De las naciones Yo te adoro Con amor Y con fe viva No permitas Jesús mío Que te olvide Ese pobre Miserable Pecador No permitas Jesús mío Que te olvide Ese pobre Miserable Pecador Y me llego Hasta ti Con reverencia Adorando A tu excelsa Majestad Que en la hostia Ha ocultado Su presencia Concediendo A las almas Su amistad Que en la hostia Ha ocultado Su presencia Concediendo Todas las almas Su amistad Yo te adoro Cristo Rey De las naciones Yo te adoro Con amor Y con fe viva No permitas Jesús mío Que te olvide Ese pobre Miserable Pecador No permitas Jesús mío Que te olvide Ese pobre Miserable Pecador Que te olvide Que te olvide No permitas